Sábado, futbolero continúa lleno de emociones cuando Cruz Azul, liderados por su goleador. Reciban a las Chivas, quienes les surge una victoria que les dé esperanza de liguilla. En vivo, desde el Estadio Azteca, Cruz Azul contra Chivas, por Tudén. Sábado, futbolero es presentado por Hyundai. Bienvenidos sean todos a la previa presentada por Metro by Timovo. En esta ocasión para otro de los grandes partidos, no solamente de este sábado, sino de la jornada 14 en la Liga MX. Hay mucho que contar en torno a este juego. Habrá mucho para el análisis en torno a la alineación que hoy pueda presentar el equipo de las Chivas. Estaremos comentando, narrando y transmitiendo esto y más junto a Paco Villa, el profe Veracamonte, Estonio Gómez Luna y Marc Grosas. Pocas, por no decir que esta es la mejor jornada sabatina en lo que va del año con tres partidos que son espectaculares. ¿Cómo estás, Estonio Gómez Luna, en el terreno de juego?